Hola, buenas tardes. Bueno, me preguntáis cuánto tiempo llevo con chicos recibiendo estudiantes. Llevo casi 20 años. He tenido mucha más experiencia con americanos que también he tenido de India y he tenido algún oriental. Pero la mayoría han sido estudiantes que vienen a hacer créditos aquí en las universidades españolas o en San Luis o en cursos internacionales. Y colaboro con una asociación de paralíticos cerebrales porque tengo una nieta paralítica cerebral y al colaborar no solamente con trabajo sino también económicamente con esta asociación y este colegio. La vida es una vida como si fueran con sus abuelos, como si estuvieran en casa de sus abuelos, pero con una independencia, pero siempre arropados por un ambiente de familia. Tengo hijos que vienen, tengo nietos que suelen venir también. Y bueno, no he tenido nunca problemas con ellos porque creo que entiendo que tienen que tener su independencia y yo tampoco creo que les creen ningún problema y eso es lo que os puedo decir. Sí.